Bueno María Fernanda, ¿expectativas para el debut de mañana? Bueno, yo creo que la expectativa está en soltarme, en despegar mi juego, en disfrutarlo, en estar 100% concentrada y pues más que todo disfrutar el momento, disfrutar la oportunidad y pues hacer lo que he trabajado y de lo que he hablado con Cata un poco. Bueno, ¿conoces algo de tu rival, de Mertens? No, no, no conozco nada de ella, capaz Catalina que ya se ha encontrado en el medio me puede dar unos tips para el partido de mañana para poder confrontarla. Bueno, ¿cuáles son tus tácticas o lo que haces siempre antes de afrontar cada partido? Bueno, yo creo que lo que hago siempre antes de cada partido, bueno ahora estamos entrenándolo con Cata, es trabajar un poco las movilidades, un buen calentamiento, un buen calentamiento también con bandas elásticas y más que todo mucho enfoque. Entonces creo que ha servido bastante y me he sentido muy cómoda como con este ritual para poder entrar a la cancha. Bueno y finalmente, ¿qué expectativas tienes para este torneo? Bueno, como te dije anteriormente, la expectativa está en dar lo mejor de mí en la cancha, en disfrutar al máximo y en mostrar lo que he entrenado, mostrar a mí misma que estoy en el nivel y que soy capaz de enfrentarme con jugadoras que estén ranqueadas a nivel profesional.